Un ciudadano chino murió y cuatro personas más fueron reportadas como desaparecidas, otras 15 fueron rescatadas, entre ellos seis menores de edad, en un intento por llegar cruzando desde San Andrés a Centroamérica y luego a Estados Unidos. Una terrible historia que evidencia los riesgos que toman los migrantes en su paso por Colombia. Con esta titánica pero milagrosa operación, la Armada y miembro de la Estación de Guardacostas de San Andrés lograron el rescate de 15 personas con vida, entre ellos seis menores de edad, entre los 2 y 17 años, provenientes de Ecuador, Venezuela y lo que ha llamado la atención de las autoridades, dos menores de Kazajistán, país de Asia Central. Así fue la meticulosa operación de la Armada. Las autoridades confirmaron que la embarcación naufragó aproximadamente a una milla de la isla a las 11 de la noche. Lamentablemente un ciudadano de nacionalidad china fue encontrado sin vida. Los demás ocupantes fueron rescatados esta madrugada sobre las 4 y 15 de la mañana. ¡Cojan el aro! ¡Ojo! ¡Uno que cojan el aro! ¡Uno, uno! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Niño primero! ¡Vamos por los menores de edad! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! Se trataría de 18 personas que llegaron a la isla en calidad de turistas con tiquetes de ida y regreso, pero que en realidad tenían como destino final llegar a Estados Unidos. La Armada de Colombia continúa con los esfuerzos de búsqueda a través de sus capacidades para poder dar con el paradero de cuatro personas que aparentemente son las que faltan por rescatar. Según autoridades, los llamados coyotes engañan a migrantes ofreciendo una ruta segura por San Andrés con destino a Nicaragua hasta llegar a Estados Unidos y así evitar el tránsito y control por la peligrosa ruta del Tapón del Darién.